Después de los excesos de la Nochebuena y del Día de Navidad, toca limpiar nuestro organismo. Y hay un alimento que nos puede ayudar mucho, es la manzana. Pero tampoco se crean que hace milagros. Platos como este potaje es lo que nos hemos metido entre pecho y espalda. Y para terminar de marear a nuestro organismo, mesas como esta. Así que ahora toca cambiar. Sí, ahora toca las verduras, sí. La gente va a masa por lechugas y ensaladas. Pero nos olvidamos de una gran aliada, que conocen bien quienes tienen problemas. Manzana diario casi. Sí, sí, asada, cruda, como sea. Tiene una fibra que ayuda a que no absorbamos en el intestino gran parte de las grasas que tomemos. Pero tampoco es la panacea ni es un alimento milagroso. Se nos acumulan los excesos. Demasiada grasa y demasiado dulce. Así que mejor una dieta completa de compensación. Lácteos 0%, algunas manzanas entre medias, 2-3 manzanas. Comidas y cenas, tomar algún caldo. Dos, tres, cuatro, cinco nueces también para aportar una grasa positiva. Y la manzana siempre con piel, porque ahí está la mayor parte de la fibra y los nutrientes. A mi hijo Mediano le gusta mucho la piel y a los demás nada. Al que no le guste cruda, que las con mantequilla y un poquito de coñac. Por ahí vamos mal, pero no hay que desanimarse. No, claro. Bueno, pero está bien el empezar ahora con la fruta y verdura. Con una dieta equilibrada, en un mes, dicen los expertos, como nuevos.